La mano dura en El Salvador es precisamente porque el número de maras y pandillas, el terror que ejercen el que están en afrenta con la Policía Nacional y causando muchas muertes violentas que son atribuibles a ellos después de investigación criminal, eso hace que la gente sepa que es necesario poder criminalizarlos y poder establecer una verdadera justicia. En este momento, no. No descartar la posibilidad porque es el grado de peligrosidad el que se mide y lo que atenta contra la democracia, contra el bien jurídico que es la persona, el Estado de Derecho, entonces eso en este momento no lo estamos viendo en Honduras.